A raíz de la denuncia de un vecino de la zona, el Taller Verde comunica que se ha llevado a cabo el arranque de varios álamos blancos en la vía pecuaria Cordel del Bajonar. El lugar concreto ha sido entre el Camino de los Callejones y el Camino del Molino de San Pedro. Han sido al menos cuatro álamos los que se han arrancado de raíz con una maquinaria pesada. Tras los hechos sucedidos, se deduce que los árboles han sido arrancados porque molestaba el paso del vehículo. Manuel Ramón Ternero, miembro del Taller Verde, manifiesta que la razón del estrechamiento de esta vía se debe a que un vecino ha instalado una valla en el linde del camino, una valla que invade la vía pecuaria. Esta vía tiene una anchura de unos 37 metros. Por ello, desde el Taller Verde se denuncia que se haya arrancado esta vegetación autóctona protegida, sin ninguna autorización y sin su correspondiente permiso por pertenecer al espacio público. Además, los miembros del Taller Verde anuncian que este hecho se va a denunciar a las autoridades competentes. Mira, a raíz de la denuncia de un vecino de la zona, de que nos comunica que se ha arrancado una línea de álamos blanco en la vía pecuaria Cordel del Bajonar, nos hemos acercado a la zona y hemos visto que con maquinaria pesada, porque los árboles no han sido cortados, sino que se han arrancado de raíz, pues se han eliminado una línea de unos cuantos álamos, algunos de bastante porte. Entendemos que la razón del arranque ha sido porque molestaba para el paso de un vehículo grande, una cosechadora o una retroexcavadora. Y la razón de ese estrechamiento es porque un vecino de al lado ha instalado una valla en el linde del camino. Creo que esa valla invade claramente la vía pecuaria, es una vía pecuaria de categoría de Cordel. Los Cordeles tienen una anchura de 45 varas que corresponde aproximadamente a unos 37 metros y, bueno, entendemos que la valla ha estrechado el camino y alguien sin ninguna autorización ha arrancado una vegetación que es autóctona, que es natural, que está protegida, que no se puede arrancar sin su correspondiente permiso. Y, además, un espacio público, un espacio que nos pertenece a todos los marchines. Simplemente vamos a comentar que este hecho se va a denunciar a las autoridades competentes, tanto a gente de medio ambiente como al Servicio de Protección de Naturaleza del SEPRON, de la Guardia Civil.